A partir de este momento y hasta las 20, volver en Londres, con la conducción del periodista Javier Arenas Bella. El invitado que vamos a tener en un rato, y le doy de paso el CD que lo tengo acá, tenemos una cantante, cantora, aquí en nuestros estudios más luego. El tema lo vamos a usar de cortina para anticipo de quien va a venir a cantar, para eso es. Vamos a poner el track 2, que es de Eladia Blasquez, Honrar la vida, seguimos contándole a esta, la cantora. Escuche que bonita canción esta. Se llama Mariana Ortega y va a estar con nosotros en vivo, en un rato ya va a llegar, 6 y cuarto, 6 y media más o menos. Qué buena música hay, qué buena voz que tiene también, va a estar con nosotros en un momento, en un rato va a estar con nosotros. Las 18 y 26 minutos, ya está la invitada del día, hacemos un anticipo y cerramos este bloque. Arte y espectáculos, envolver en la hundada. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche, puso al filo de la ronda como broche, y aquel buzón carmín, y aquel fundín donde lloraba el tano, su rubia amor y tano, que mojaba con mamí. ¿Y quién se robó mi niñez? ¿Quién carmín con luna mía, guarda como entonces tu clara alegría? Y me heredas que yo pisé, mal egos que ya no son. Se llama Tinta Roja, esta canción, que es de la artista Mariana Ortega, la cantora que está con nosotros, que ya la recibimos. Volver en la hundada Y la entrevista del día Mariana Ortega es cantora, cantante, docente, escritora y cancionista de tango. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente para nosotros recibirte. Ha estado en contacto con la música desde chica, componiendo y estudiando piano, guitarra y canto. ¿Cómo fue eso? Contanos. Bueno, de chica ya había como una predisposición a todo lo que es el arte, principalmente la música. Así que bueno, desde muy chiquita mis padres me mandaron primero a guitarra, después a piano y después seguí ya un poco más grande, estudiando canto, que era lo que me gustaba hacer. Y hoy por hoy sigo estudiando en la Escuela de Música Popular, acá de Avellaneda. Que tiene mucho prestigio, dicho sea pasado. La verdad que sí, sí. Más allá de poder cantar, el hecho de formarte como músico también, con todas las materias, todo lo que conforma, va alrededor de esa posibilidad, bueno, siempre ayuda y suma, ¿no? Yo antes de llegar a lo por qué al tango, me interesa que me cuentes cómo se gestó todo eso primero, ¿no? En tu infancia, cómo fue, cómo fueron esos primeros años. Mira, en mi casa siempre se escuchó música, mi papá ya cero, yo le salí tanguera al revés, pero siempre me acuerdo del famoso tocadiscos, de los discos de vinilo, y siempre se escuchó música. Él también cantaba de joven en un conjunto folclórico, así que siempre estuvo la música de fondo, y creo que uno de alguna forma la hereda, un poco en los genes, un poco tal vez la traemos para manifestarla acá, de alguna manera. Y bueno, y siempre me gustó, en la escuela, música era mi materia preferida, siempre quería más, ¿no? O sea, pedía de chica, bueno, estudiar piano, guitarra, todo eso, ¿no? ¿Por qué el tango? El tango, la verdad que, no sé, es como que de alguna manera también vino conmigo, ¿no? Me acuerdo de algunos programas, bueno, estoy hablando más o menos de la década del 80, yo tendría 10, 11 años, no teníamos cables, escuchaban programas como Grandes Valores, se pasaban tangueros, orquestas, y siempre me atrapó. Tiene como alguna connotación que va conmigo, con mi esencia, con mi forma de manifestar, de ver las cosas, esa cosa apasionada. Sí, porque es muy arrabalero el tango, ¿no? También, sí. ¿Qué te gusta más del tango? ¿Las letras? Creo que la poesía para un cantante es como lo que tiene más peso, ¿no? La forma de decir, el fraseo, el bandoneón, el sonido. Que hecho se pasó, cuando comenzó no estaba bien visto que una mujer cantara tango. No, no. Y mucho menos bailarlo. Así es, así es. En el caso tuyo, no fue joven. No fueron abriendo caminos, por suerte. Algunas mujeres que se adelantaron. Hoy por hoy, bueno, es mucho más común ver mujeres incursionando en el baile, en los instrumentos. Leía en tu currícula que también estuviste como fotógrafa. Sí, estudié fotografía, justamente en la escuela que hoy funciona en este edificio. En ese momento funcionaba en la Casa de la Cultura, en la calle San Martín. Esto fue en la década del 90, más o menos. Y, bueno, otra rama del arte que me gusta muchísimo. Y a veces trato de combinar. ¿Y llegaste a exponer obras? Sí, 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 sí. Ahí me presenté también en distintos concursos con fotos mías, que algunas, bueno, salieron seleccionadas. Fueron expuestas en la Biblioteca Nacional, en el Palais de Glass. Hubo varios concursos con fotos seleccionadas. ¿Qué es lo más difícil para el artista? Alguna vez Mercedes Sosa decía que una de las cosas más difíciles es armar el repertorio. Decía ella, ¿no? La selección del repertorio. ¿Coincidís con eso o qué aspecto es lo que más te cuesta? Sí, realmente es algo difícil porque uno es como que tiene un gran abanico de temas que te gustan, de cosas que querés abordar, de poesía, de lo que querés transmitir. Y, bueno, es el momento de armar un show, tenés que dejar un montón de cosas afuera y eso, bueno, siempre se hace difícil. Creo que igual, más allá de eso, me parece que también otra cosa difícil para el artista es poder transmitir todo lo que vos querés en esa puesta de arte, ya sea fotografía, una poesía, una canción. Seguro. Sí, porque siempre es una puesta en escena, ¿no? Pero yo me refería a esto a la hora de decir, bueno, sí, no, y a la hora del armado, digo, de cómo elegís las canciones. Por ejemplo, ahora estamos escuchando el track 1, ¿no? Como dos extraños está sonando. ¿Con qué criterio elegís? Porque, bueno, honrar la vida es un tema precioso, que lo escuchamos también hace un rato. Tiene siete canciones este disco. Ah, así es. Al menos lo que me trajeron a mí tiene siete. Sí, es un demo. Lo que pesa más en mí a la hora de elegir son esos temas que tienen que ver conmigo, que de alguna manera lo que dicen o lo que transmiten está en relación con lo que a mí me pasa, con lo que yo siento, con lo que es uno de alguna manera. Pero en distintos tiempos, porque uno no es el mismo. No, seguramente. A los 15 que a los 30, a los 40. De todas maneras uno como cantante interpreta todo. A veces por trabajo, bueno, a lo mejor tenés que cantar algún tema que no es el que más disfrutás. Pero si tengo que elegir yo, trato de elegir eso que a mí me conmueve. Porque si no me pasa algo a mí con eso que vos decís, también es difícil transmitírselo a lo otro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a honrar la vida. Está sonando en este momento, está sonando. Así nos vamos a subir nomás, de la idea de Blasque el lugar. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, llenar la vida. Hay tantas maneras de nacer, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bueno, qué linda canción, ¿eh? Hermosa. ¿Te gustó? ¿Te costó mucho grabarla? No, no, la verdad que no. Por ahí se fueron grabando temas que ya venía cantando, o sea, con los que estaba familiarizada, ¿no? Que autora también, ¿no? Me encanta, la idea de Blasque es eso. No hace mucho que murió, no sé cuánto, era dos años. No, 2005, creo que fue. Ah, no, hace bastante. Me parece que sea menos. Creo, ¿eh? Bueno, hay más canciones, por cierto, ahí está el operador ahí atento, pero Chiquilín de Bachín, que es el número 5, no salió, ¿no? Lo podemos poner en Cortina. Bueno, a partir de 2003 comenzaste ya a presentarte como solista de tango en espectáculos privados. ¿Te contrata la gente para espectáculos privados? Sí, sí, la verdad que sí, se va haciendo como una cadena, un poco funciona con el boca a boca. ¿Te gusta hacer fiestas privadas? Me gusta más lo público, ¿no? Ah, lo público. El show público, que esté abierto, o sea, el bar, el contacto con la gente en el escenario. Muchas veces en una fiesta o en algún evento la gente a lo mejor va a otra cosa puntualmente. Y vos sos como alguien en ese momento que anima o que está ahí entre todas las cosas. Y el show preparado específicamente en un bar, en un teatro, tiene otra connotación. Porque la gente va especialmente a escuchar. ¿Te presentás con pistas o con músicos? Bueno, las dos cosas, de acuerdo a lo que va surgiendo. Era el próximo espectáculo que, de paso te cuento, que va a ser el 2 de noviembre. Sí, lo tenía apuntado por aquí. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, el Liberarte, Corrientes al 1500 más o menos. Ahí vamos a estar con músicos. Es una bodega cultural, ¿no? ¿Liberarte? Exactamente. Qué lindo nombre que tiene. Hermoso, sí. Corrientes al 1555 es un show de tango. Ese va a ser específicamente de tango, el show, sí. Mirá qué bueno. Bueno, para todos los tangueros, entonces, escuchamos esta canción. Chiquilín de Bachín está sonando, ¿no? Chiquilín de Bachín, que es el número 5, y después seguimos charlando con María Nortega, cantora, intérprete de tangos. Chiquilín de Bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, com la luna y pan de hollín. Cada día es tristeza que no tiene que ser la madruganza y denero con la estrella del revés. Y tres veces gatos, robados y zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a venderte vergüenzas en flor. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a venderte vergüenzas en flor. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a venderte vergüenzas en flor. Volver en la hondada, con Javier Arenas Bella. Bueno, está con nosotros Mariana Ortega, que es intérprete de tangos y docente, escritora y cancionista de tango. Yo le preguntaba afuera del micrófono si le gustaba la palabra cantora, pero me decías de cancionista. Sí, en realidad me encanta cantora también. Lo que no digo es cantar, porque me parece como algo, como te decía, muy acabado. Y uno en realidad siempre está incorporando cosas, siempre se está reinventando como artista. Así que a veces le digo cancionista, bueno, cantora también. Está bueno, digo, que también nos cuentes tu parte de autora, ¿no? ¿Has compuesto también? Sí, también de chica es algo que siempre nació naturalmente, incluso sin saber al principio música. Esto de que por ahí escribís una canción, una poesía, le pones música, así casi simultáneamente, ¿no? Sin ponerte a pensar mucho cómo hacerlo. Y bueno, ahora con más elementos musicales lo podemos abordar desde otro lugar, ¿no? Y la verdad que sí que es otra instancia, otra situación totalmente distinta, el poder cantar tus propias cosas. Que en este caso no son tangos. Tiene otro sabor. Tiene otro gusto. Tiene otro, sí. ¿Qué es esto que estamos escuchando ahora? ¿Cuál era? Que habíamos marcado lo que está saliendo en el aire, el 6. ¿Qué es el amor desafinado? Se llama amor desafinado. Muy bien. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Y es un tema de amor. Un tema de amor que por ahí no coincidían algunas cosas, algunas sensaciones con la realidad. Por eso le puse desafinado. Súbalo un poquito así lo escuchamos. Pero yo en falta tengo un amor que desafina. Te quiero y no hay explicación. ¿Por qué será que si no estoy con vos? Tu corazón tiene melodía. ¿En qué momento compones? Uy, en cualquier momento. A veces caminando por la calle. Este tema creo que había salido en el colectivo. Se iba como pensando la melodía, venía, venía. La traté de memorizar, de repetir así para adentro, ¿no? Porque yo te digo que iba viajando. Y después en algún momento llegué a casa y la escribí. Es como que en realidad uno cuando escribís o compones algo no te pones como a pensar, bueno, ahora voy. Es algo que lo tengas que hacer como un trabajo, ¿no? A veces uno es un canal receptivo de una información de algo que te lleve y que lo volcás en palabras y en música. Y otras veces lo querés hacer y no sale, ¿no? Ahora vamos con Que salga el sol, que es el track siguiente. ¿Y de qué se trata? Que salga el sol es un tema que escribí creo que alrededor de 2002, en un momento bastante particular del argentino, 2001, 2002. Y tenía como esta sensación, esta necesidad de que, bueno, más allá de todo lo que se transmitía, necesitaba que saliera al sol, ¿no? Que todo lo que se comentaba y lo que pasaba y lo que se decía, bueno, yo tengo un montón de palabras para vos, un montón de caricias, un montón de sueños. Que escléctico en nuestro país, ¿no? Que Argentina es tan escléctica. Sí. Digo, en esto de poder interactuar con la música, uno le permite también llegar al público de otra manera, ¿no? Sí. En un momento difícil, digo, en ese contexto. Sí, sí. Donde se trabajaba menos también. Generalmente uno escribe también sobre cosas que te van pasando, ¿viste? Te involucran de alguna forma a vos, a tu alrededor y eso siempre es como un inspirador. Claro. Bueno, ¿y que vivís de la música o qué otra actividad hacés? No, soy docente. ¿Docente de qué? Soy docente de primaria. Ah, de maestro de grado. Sí, en este momento trabajo en el Normal 5, en Barracos. Claro, porque imposible vivir de la música, ¿no? Cuesta. No sé si es imposible, o sea, es difícil. Es difícil, sobre todo, vivir con parte de la música que no esté relacionada con la docencia, con enseñar música, también doy clases de canto. Ajá. ¿Dónde lo hacés? Para que estés escuchando por ahí. Acá en Avellaneda. Ajá. ¿En qué lugar? En el Instituto Cultural Avellaneda, en Mitre Iberuti. Bien, ahí está completo, porque si no viste que no conoce por ahí, no se ubica. Bueno, y vendenos el espectáculo. El próximo espectáculo, o bien alguien que quiera contratarte de pronto para alguna fiesta privada. El próximo espectáculo se llama Huellas del Ayer. Ahí tiene el nombre. Tiene que ver un poco con los recuerdos. Sí, sí, ya los... Está saliendo del horno, le estamos dando el último retoque. Tiene que ver con un recorrido por el recuerdo del barrio, de los amores, de toda esa temática que aborda el tango, y que empieza justamente con un tema que se llama Silbando. Ajá. De Castillo y Piana, que habla de Barracas al Sud. Barracas al Sud, que no era otra que Avellaneda, estamos hablando de 1923 más o menos, ese tango. Como se llamaba a nuestra ciudad, ¿no? Claro. Y hace un recorrido... ¿Sos nativa de aquí? Nací en Capital, pero vivo acá desde que nací. De chiqui y chica. Sí, sí. Claro. Sí. Después me mudé y también, bueno, sigo viviendo acá, así que estoy acá cerquita de la radio. Claro, porque... Ah, mira vos, es un lugar lindo este. Bueno, se recuperó, digo, después, ¿no? Se mejoró, digo, con la llegada de la universidad. Tiene que ver eso. Bueno, entonces, la presentación es el 2 de noviembre, como dije yo, el día de los muertos, que me río de eso. El 2 de noviembre, a partir de las 21 en Liberarte, que es Bodega Cultural, ¿eh? Corrientes 1555. ¿Y tiene algún valor la entrada o cómo es, dónde la gente puede dirigirse? Sí, la entrada va a salir 50 pesos y se puede sacar en ese momento un ratito antes del show Bueno, Bodega Cultural Liberarte, Corrientes 1555 Capitales esto Bueno, te agradecemos que hayas venido Muchísimas gracias a vos por este espacio Bueno, nos vamos a ir pero escuchando qué canción era la que Siempre se vuelve a Buenos Aires Y un saludo a toda la audiencia, gracias Es una creación de Lalia Blasquez y Piazola Muchas gracias y también quiero agradecer a Pulqui, Pulqui que es la representante que vino Tayu Producciones Muchísimas gracias también por todo el contacto que ha hecho que ha hecho una labor importante Gracias y hasta siempre Gracias a ustedes Hasta luego Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después Las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy Sintiendo que me voy Esta ciudad Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Pidiendo el sacrificio Pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del amor en cada umbral Yo sé que no es casual haber nacido aquí Y ser un poco así triste y sentimental Yo sé que no es casual que un hueso por los dos Nos canta el funeral para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves, ya ves, no puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto de morir Y se vuelve a Buenos Aires a buscar